...por los 81 años de creación del departamento de Pando, la sesión de honor, ¿dónde se va a realizar? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista, saludar a nuestra teleaudiencia, Pandina, a toda nuestra gente que vive en esta hermosa tierra. Sí, dentro del programa del mes de octubre, el mes de lo que recordamos, la única batalla que ganó Bolivia, la batalla de Bahía, el 11 de octubre, justo esa fecha, se va a realizar la sesión de honor en homenaje a los 117 años de aniversario en que recordamos lo que es la batalla de Bahía. ¿Qué tipo de actividades se van a realizar dentro de la sesión? ¿Hay reconocimiento, quizás, alguna personalidad, al presidente del Estado de repente? Sí, justamente en esta, el día de hoy hemos aprobado por mayoría absoluta, lo que va a ser la condecoración al presidente del Estado Plurinacional por su valioso aporte, por su trabajo, su desempeño, su voluntad de desarrollar el departamento Pando al Bolivia, en conjunto, pero específicamente acá, el departamento Pando de esta hermosa Amazonía. se le va a hacer la condecoración con la siringa de oro a nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿A qué otras autoridades o personalidades se va a definir? En esta oportunidad, al hermano presidente. ¿Por qué? ¡Uy!